¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar con un invitado que habla... ¿Cuántos idiomas hablaba? ¡Habla 20 idiomas! ¡20 idiomas! Sí, habla 20 idiomas. De hecho, en la entrevista que vais a ver a continuación, vamos a hablar en español. Pero yo he escuchado más entrevistas de este invitado, y habla en otros idiomas. Así que, te recomiendo al 100% que estés muy atento a todos los consejos que nos va a dar. Pero antes de empezar esta entrevista, quiero recordarte que en la Academia de Español Online, tienes un montón de cursos para aprender español. Todos los meses hay un curso nuevo. Tienes también disponibles todos los PDFs de los podcast de Spanish with Vicente, y también tenemos un grupo de Facebook donde debatimos, y hablamos sobre cuál va a ser el próximo curso de la Academia de Español Online. Pero bueno, ya no te entretengo más, y vamos a empezar con la entrevista de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Hola! Bueno, pues como os he dicho antes, vamos a hacer una entrevista a Steve Kaufman. ¿Cuántos idiomas hablas, Steve? Bueno, es siempre difícil contestar, porque hay como 12 idiomas que puedo hablar, ¿no? Más o menos, con errores, pero puedo entender, comunicarme. Y hay otros 8 que, bueno, cuando fui en Grecia, hablaba griego. Ahora, más difícil. Cuando fui en Rumanía, hablaba rumenia. Pero ahora, más difícil. Y ahora estoy aprendiendo el árabe y el persiano. Pero... ¡Wow! Todo, incluso 20 idiomas. ¡Wow! Steve, yo te conozco y he leído sobre ti, y más o menos estoy al día de quién eres y a qué te dedicas. Pero, a lo mejor los estudiantes de español, que te están viendo ahora mismo, no te conocen. ¿Podrías presentarte? ¿Podrías decir quién eres y qué haces, por favor? Sí. Bueno, ahora, puedo decir que me dedico al aprendizaje de idiomas. Pero durante 45 años, he trabajado en el comercio de la madera. Siete años como diplomata, ¿no? Del gobierno canadiense. Aprendí el chino mandarín, el japonés. Aprendí el español viajando en España en los años 60. ¡Wow! Pues, me gusta aprender idiomas. Y desde la edad de 60, he aprendido como 10 idiomas. Ahora tengo 74 años. ¡Wow! ¡Wow! Eso es pasión por los idiomas, ¿eh? ¡Es pasión, pasión! ¡Perfecto! Pues, Steve, te voy a hacer algunas preguntas que me han preguntado, bueno, para ti, los estudiantes de mi Academia Español. Y después, si quieres, charlamos un poco sobre la pasión que tienes por los idiomas, ¿vale? Sí. La primera pregunta es de dos estudiantes, una de Bryn y Gabriel, que me preguntan, ¿por qué tantos idiomas? ¿Por qué decidiste aprender tantos idiomas? Bueno, al principio, porque había... El primer idioma fue el francés. Y, bueno, es un idioma que me fascinaba. Me fui en Francia estudiando y durante las vacaciones me fui en España en autostop. Entonces, tenía que aprender el español, porque todo el día con los choferes de camión hay que hablar, ¿no? Claro. Y después, con el gobierno me han mandado en Hong Kong para aprender el chino mandarín. Y después, eh... Tenía que vivir en Japón en nueve años. Entonces, había necesidad. Pero una vez que alguien tiene éxito, ¿no? Suceso, que sabe, ya, ya, yo puedo aprender idiomas, pues es una cosa agradable de hacer cosas que sabemos que podemos hacer, ¿no? Y, entonces, cada vez que aprendo un idioma nuevo, pues es un descubierto de una otra cultura, la posibilidad de comunicar con gente que hasta este momento era más lejos y ahora se hacen más cerca, ¿no? Sí. Entonces, es un hobby. Es una cosa que me da una gran satisfacción y placer. Sí, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Eso es pasión, pasión de verdad, ¿no? Bueno, otra pregunta que también era de estas estudiantes de Gabriel, creo que es ¿Dónde has aprendido estos idiomas? Pero creo que nos has contestado, ¿no? En los lugares de destino, ¿verdad? Bueno, según la situación. Porque, por ejemplo, el chino mandarín lo he aprendido en Hong Kong a una época cuando no había casi nadie que hablaba el mandarín. Hay que saber que ahora sí, en Hong Kong hay mucha mucha gente que habla el mandarín, pero hace 50 años solamente el cantonés. Entonces, y el japonés en Japón. Entonces, enredado de personas que hablaban este idioma. Entonces, yo no creo que el hecho de vivir en un ambiente donde se habla el idioma es necesario. No es una condición esencial. Ayuda, pero se puede aprender idiomas como yo ahora estoy haciendo aquí en Vancouver, en Canadá, he aprendido el ruso, y otros idiomas. Solamente a través de todos los contenidos y todas las posibilidades que tenemos ahora en el Internet. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Hay muchos recursos. Y también depende, sobre todo, de la persona. Depende de tu constancia. Hay que ser constante para aprender un idioma. Y aquí viene la siguiente pregunta... ¡Absolutamente! Aquí viene la siguiente pregunta de Salsavir, otra estudiante de español, que me pregunta ¿Cuánto tiempo, más o menos, has necesitado para aprender cada uno de estos idiomas? Bueno, este según... bueno, según el tiempo que vas a dedicar al aprendizaje cada día, primero, ¿no? Pero también, según cuánto cerca este nuevo idioma es a idiomas que ya conoces, ¿no? Claro. Entonces, si alguien habla español, bueno, aprender portugués no es muy difícil, porque el vocabulario es casi lo mismo. Hay que... seguro que hay diferencias de gramática, hay diferencias de pronuncia, pero, más o menos, son las mismas palabras. Pero, alguien que habla inglés para aprender chino, para aprender árabe, cuesta más, ¿no? Entonces, no hay una... no puede decir... Pero, yo creo que, por ejemplo, alguien que habla inglés, que habla inglés, para aprender español, un año. Sí. Creo que a los ingleses, es a los que más les cuesta aprender el español. Y aquí te quería hacer una pregunta, porque he leído una entrevista que hiciste para un periódico de España, y decías que los españoles, y esto es verdad, yo lo sé, pues, somos los que menos idiomas aprendemos. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo no sé si son... yo no... yo no creo que he dicho eso, pero... no. Pero, según las estadísticas, en español... en España se habla menos idiomas. Y yo creo que los españoles tienen ciertas dificultades. Primero, la televisión está en... es doblada en español. Como tú sabes, en Holanda, en Suecia, siempre en versión original. Exacto. En Portugal, en versión original. Por eso que los portugueses hablan mejor inglés que los españoles. Es una cosa. Segunda cosa es que en español hay menos sonidos. Sabes, ¿no? Que en español, por ejemplo, los vocales son muy limitados. Aún en portugués hay más. Entonces, si tienes en tu idioma nativo menos sonidos, es más difícil pronunciar otros sonidos, ¿no? Hay que hacer que el cerebro se hace más largo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si no, yo no creo que hay otras razones. Y conozco a muchos españoles que hablan inglés como... casi como ingleses. Entonces, no es porque son españoles, ¿no? Es que hay otros factores, otros factores. Sí, yo esto lo comprobé de primera mano cuando fui de Erasmus. Estuve un año de Erasmus en Letonia, en Riga. Y pues la verdad es que los españoles, en general, pues éramos los que menos idiomas hablábamos. Después teníamos amigos rumanos que hablaban español perfectamente, porque habían aprendido español con la televisión. Habían aprendido español con las telenovelas. Y hablaban español estupendamente. Suecos, letones... igual. Sí. Siempre... Yo creo que hay una otra cosa. Es el desventaje de hacer parte de un grupo lingüístico muy grande. Entonces, la gente que habla inglés, chino, español... Ya hay 500 millones de hispanohablantes, ¿no? Sí. Y hay menos motivación. Pero ¿un letón? ¿Quién va a hablar contigo en letón? Claro. Creo que son 2 millones de letones en total. Sí. Es un idioma minoritario, se podría decir, que habla muy poca gente. Por ejemplo, hablo del letón porque yo he vivido allí, en Riga, y lo sé de primera mano. Otra pregunta que te quería hacer. Me la hace Sara Even the Wood, es muy parecida. Y yo también te la quería hacer, personalmente, porque yo estoy aprendiendo 3 idiomas, y a mí me pasa. ¿Qué haces para no mezclar los idiomas? Y también, ¿qué haces para no olvidarlos? Porque tantos idiomas no se te olvidan. Sí. Bueno, mezclar, voy a mezclar. Sin duda. Yo acabo de hacer un vídeo en portugués, y me parece que he dicho ISO en lugar de eso. Sí. Voy a mezclar. Pero este no impide la comunicación. Y si sigo hablando en español, voy a mezclar menos. Para mí, este no es un gran problema. La mezcla no impide la comunicación, la comprensión. Para no olvidar, yo creo que es muy importante aprender a través de mucha, mucha escucha y lectura. De esa manera, permite al cerebro acostumbrarse al idioma, ¿no? Si tú aprendes a través de reglas de gramática, a través de listas de palabras, este es muy débil. Es un base muy débil. Se olvide muy rápidamente. Todas esas cosas se olviden. Si tú buscas algo en el diccionario, lo olvides enseguida, ¿no? Pero si el proceso de aprendizaje ha sido esta inmersión, input masivo, pues no se olvide. Se olvide cuando... Como yo hablo muy poco español. Si yo me voy ahora en España, después de una semana voy a hablar mucho mejor. Ahora voy a cometer errores, voy a buscar errores. Erros en portugués. Voy a buscar palabras, pero... Bueno. Pero no voy a perder mucho. Y cuando vuelvo otra vez a este idioma, muy rápido será mejor que antes. Mejor que nunca. Porque el hecho de aprender muchos idiomas, yo creo que ha un efecto muy positivo su capacidad, su capacidad de aprender idiomas. Entonces, no hay nada de negativo. Ya. Perfecto. En mi experiencia. Entiendo. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, te voy a hacer ya la última pregunta de Beatriz. En este caso me pregunta, ¿qué haces tú para aprovechar todos los idiomas todos los idiomas que has aprendido? ¿Cómo, digamos, a qué te dedicas o qué partido le sacas a todos estos idiomas? Bueno, es muy lástima que no tengo la ocasión de leer cada día en 20 idiomas. Ahora tengo que concentrarme en el árabe. ¿Cómo se dice? ¿Persa? ¿Persa? Y me da un gran placer leer, por ejemplo, ahora estoy leyendo sobre la historia de Irán en Persa. Wow. Hay una chica en Irán que está escribiendo y grabando estas historias sobre la historia de Irán. Es algo estupendo, estupendo. Me da un gran placer. Pero no tengo la posibilidad de trabajar ni mi chino, ni mi español, ni mi ucraniano, ni mi otro. Hay que escoger, ¿no? Pero un día, si, por ejemplo, hace seis meses me fui en Ucrania, pues, practicando, leyendo ruso y leyendo ucraniano. Siempre tengo la posibilidad de refrescar escuchando y leyendo. Y tengo atrás de mí muchos CDs. Bueno, ahora no necesitamos CDs porque podemos buscar tantas cosas en el Internet de YouTube, Netflix, lo que sea, audiolibros, libros digitales... Sí, la verdad es que tenemos todos los recursos muy a mano, los tenemos muy cerca. Hay de todo. Yo también estoy aprendiendo el ruso y tengo poco tiempo, la verdad, por muchas cosas, pero es que está todo ahí. Doy clases con una profesora también, uso YouTube también, estudio en una academia también. Y es que está todo ahí. Y no salgo de este lugar, no salgo de esta habitación. Estoy aquí todo el día. Es la época de oro del aprendizaje de idiomas. Podemos buscar un tutor como tú, o buscar recursos para escuchar, leer... ¡Hay de todo! Bueno, es la edad de oro del aprendizaje de idiomas. Sí, sí. Y por último, ya para ir terminando un poco la entrevista, Steve, has dicho algo que me ha gustado mucho, has dicho una frase ahora mismo, que has dicho, aunque puedo mezclar idiomas a veces, dices, no impide la comunicación. ¿Qué le dirías tú a un estudiante que se preocupa en exceso por los detalles? ¡Ay, es que he dicho fui a o fui en...! Porque yo creo que está relacionado con que tú te comuniques con la otra persona, ¿verdad? Sí. Primero, bueno, queremos todos hablar con más precisión. Claro. Ok. Yo prefiero no cometer errores. Ok. Pero para lograr, para cometer menos errores, hay que escuchar más. Y no es porque tú vas a leer la regla diez veces o preocuparte de esos errores que la situación va a mejorarse. No. Es que tienes que hablar, tienes que escuchar, tienes que usar, utilizar el idioma y poco a poco el cerebro se va a acostumbrarse. Entonces, para no cometer errores, tienes que cometer errores. Me parece... Me parece... Estoy totalmente de acuerdo. Para no cometer errores, tienes que cometer errores. Perfecto. Me parece estupendo. Y bueno, ya para terminar, Steve, ¿tendrías algún consejo personal que le podrías dar a los estudiantes de español, del canal, de Spanish with Vicente? Sí. El aprendizaje de idiomas, bueno, tiene que ser agradable. Tienes que gozar del proceso, gozar del idioma, gozar del tutor que tienes, gozar de la cultura que hay. Y en el caso de español, hay todas las razones para que sea agradable, ¿no? Y no preocuparse de los detalles, pero hacer de manera que todo sea agradable. Y de esa manera vas a aprender mucho más rápido. Perfecto. Perfecto. Me parece... Me parece un consejo muy, muy bueno, sinceramente. Bueno, Steve, ha sido un placer hablar contigo, para los estudiantes. Si queréis, voy a dejar el canal de Steve en la descripción. Podéis acceder ahí a su canal. Y bueno, pues yo creo que ya hemos terminado la entrevista, ¿verdad, Steve? Sí, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, pues espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Steve. Y bueno, la verdad es que habla 20 idiomas, y la verdad es que también habla español bastante bien. Lo suficiente como para haber hecho esta entrevista en español. Y bueno, simplemente quiero pedirte dos cosas muy sencillas. Quiero saber qué te ha parecido esta entrevista. Si te ha gustado, o no te ha gustado... Y quiero que dejes en los comentarios, si quieres que siga haciendo entrevistas como esta, a personas que hablan otros idiomas, o a otros profesores de español. Y bueno, por último, simplemente decirte que si quieres apoyar el canal, lo único que tienes que hacer es darle un like a este vídeo, o darle a Me Gusta, como decimos en español. Y nada, espero que hayas disfrutado un montón, y hayas aprendido algo nuevo. Por aquí, te voy a dejar una entrevista que hice con María hace poco, y donde también hablamos en español, así que espero que también te sirva, para mejorar tu comprensión auditiva. Y nada, eso es todo. Si te quieres suscribir, aquí te dejo el botón de Spanish with Vicente, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!